¿Crees que la filosofía es aburrida? ¿Que no sirve para nada? Aquí en Soliloquios de un Metafísico hablamos de filosofía pero con un enfoque diferente. Entra y escucha. ¿Crees que la filosofía es aburrida? Una idea. Mi amigazo David Kikoski con la canción Never Let Me Go. Por si quieren después buscarla, bajarla, escucharla, degustarla en otra ocasión, en otro tiempo y también que puedan estar haciendo alguna otra actividad. Muy bien, pues saludos a todos los compañeros que andan por aquí, que ya enviaron sus mensajes. A Priscila Molina, a Omar Ilusión Óptica, al famoso Profeta del Nopal, que también anda aquí lamentando sus profecías. A Naomi, a Juan Castro, a todos los que están por acá. A mi amigazo Max, que está recordando allá en Oaxaca, el compañero Iber también, que hizo muy buena amistad con el compañero Max. Max, es muy interesante, les voy a comentar rápidamente. Max es un ingeniero de su propia empresa y, adivinen qué, les gusta la filosofía y especialmente la filosofía de Javier Subiri. Vaya, ¿qué más se puede pedir en esta vida que a un ingeniero le guste la filosofía? Bueno, y especialmente la de Javier Subiri. También a otro compañero, Priscila, que es pedagoga y le gusta también la filosofía de Subiri, está trabajando estos líderes, estos asuntos subirianos. Pues bien, muy saludos a todos ellos, espero que estén muy bien. Siguiendo con lo del programa, también tuvimos otra mesa, la segunda mesa que habla de filosofía práctica. Ahí se presentó al Dr. Paolo Poncio, hablando de Subiri y su metafísica de la persona. También tuvimos a Héctor Zamur. Saludos, por cierto, al Dr. Zamur, muy amena su plática. Se nos platicando bastante, largo y tendido siempre. Él hablaba de Subiri y el proyecto de filosofía de liberación de Ignacio Ellacuría. Él, a los que no saben, bueno, ex secretario de Cultura allá de El Salvador. Y también me da clases allá en la UCA. Excelente persona, muy bien. Además, excelente charla. Y siempre abogando porque la filosofía se baje a la realidad, como lo haría Ignacio Ellacuría. También estuvo Mónica Beatriz Fernández, que venía precisamente desde Argentina, de Buenos Aires. Ella trató un tema, la ontología de Javier Subiri y la educación en derechos humanos. Y estuvo tratando de cruzar los derechos humanos y, por un lado, la filosofía de Javier Subiri. Samuel López Solvera hablaba de una propuesta paidética desde la filosofía de Javier Subiri. Y bueno, yo también estuve en esa mesa hablando del homo hipertecnologizado en la época digital. Lectura en clave subiriana. Que en otras ocasiones se ha hablado del olvido de la realidad en este programa, de lo homo hipertecnologizado, de la paideia en la televisión como paideia. Bueno, espero que puedan acceder a los videos, comentar y que tendremos un diálogo en torno a eso. Bueno, el jueves 28 de agosto comenzamos con la conferencia magistral del doctor Agustín Serrano de Haro, que hablaba Subiri ante la fenomenología, una visión desde Husser. Esta mesa con conferencia magistral es muy sabrosa, dado que el doctor Agustín Serrano de Haro, un eminente especialista de la fenomenología de Husser, hablaba cómo la relación de Husser y Heidegger es muy interesante, es muy sabrosa, porque tuvo un gran maestro, Subiri en Husser y también en Heidegger, a los cuales recogió lo mejor de la filosofía y la explicó precisamente en su tesis doctoral, Subiri, cuando la defiende, lo cual le hace un gran conocedor de la fenomenología, cosa que mal muchos han pretendido decir que Subiri no entendió la fenomenología de Husser, por lo cual la ataca. Y cosa más cerrada, porque hubo un gran tiempo en que Subiri solo hablaba de la fenomenología de Husser y le parecía una filosofía excepcional, pero bien logra tomar su distancia respecto a esos planteamientos y adentrarse en su propio pensamiento. Esta visión de las tres etapas, como lo marca Antonio Pintor Ramos en su libro, de la fenomenología, la ontológica y luego la metafísica, son las etapas de pensamiento en que Javier Subiri se desenvuelve a lo largo de su decurso vital para forjar su propia filosofía. También tuvimos una tercera mesa en donde se hablaba de estos tres expositores, Husser, Heidegger y Subiri, aunque actualmente se le preste más atención a Heidegger diciendo uno, el último gran pensador de la filosofía, cosa que no es así. Habría que hacer una historia de la filosofía en donde se retomaran los aportes de Husser, Heidegger, Ortega, Subiri, dado que pienso que con Subiri se termina este asunto de hacer una filosofía como sistema. Obviamente la filosofía como sistema no se cocina de un día para otro, no se toman pastillas para hacer esto. Pero parece que se ha dejado de lado un poco a Javier Subiri y los aportes de los españoles. Bueno, también tenemos a Eduardo Nicol, que es un filósofo muy interesante, poco leído. Bueno, hicieron un congreso en la UNAM. Ah, por cierto, saludos ahí al doctor Ángel Cholocosli, que ahorita también van a tener un coloquio de hermenéutica y metafísica, si no mal recuerdo, lo puse por aquí en Facebook, donde van a hablar, sexto coloquio internacional de fenomenología y hermenéutica de la UAP. Van a estar participando Ángel Cholocosli, Jesús Adrián Escudero, Víctor Gerardo Rivas, Alberto Constante, Ricardo Guibú. Muy interesante, los días 2 y 3 de octubre del 2014. Suena muy interesante, habría que asistir allá a la UAP. También hacen excelentes eventos. El año pasado estuvimos ahí en el Congreso Internacional de Heidegger. Muy sabroso, por cierto, también. Aunque bueno, lo único malo es que no dejaban preguntar a los asistentes cosas ahí media raras, pero bueno, por lo demás estuvo muy sabroso. En esa mesa también, en la tercera mesa, precisamente, habló el doctor González, Eduardo González Di Piero. Saludos al doctor. Las nociones de intencionalidad, reducción y constitución en Husserl y Subiri, convergencias y divergencias. La propia, el propio título de su ponencia habla de sí. El doctor Di Piero haciendo un parangón entre Husserl y Subiri, los puntos en contra, los puntos de favor. Y él comentaba que no se conoce muy bien a Subiri, pero a través del doctor Alfonso Villas ha ido entrando un poco en la filosofía subiriana. Y bueno, viendo puntos interesantes entre estos dos filósofos, lo cual, bueno, le hace un buen diálogo entre ellos dos. Precisamente, también el doctor González Di Piero presentó el libro del doctor Alfonso Villa. Después tuvimos la participación de Víctor Hugo Malfabón Carrillo, con la ponencia hacia una animalidad soberana, aporte de la filosofía subiriana a la correspondencia Heidegger-Slauterdijk. Una de estas ponencias que hacen puntos de encuentro entre alguien muy disimil, como lo puede ser Peter Sloterdijk, con Heidegger y Subiri. También en esa mesa estuvo Juan Pablo Faundez Alier, hablando del sentido y alcance de la Bowendiz heideggeriana en el horizonte de comprensibilidad subiriano. Y por último, el doctor Víctor Manuel Tirado, universalidad y absolutilidad en Subiri. Precisamente esa me gustó bastante, dado que retoma dos conceptos muy sabrosos para entender lo que sea, por un lado, la absolutilidad en Subiri y la universalidad. Y así hay un entrecruce con lo que dice Subiri, lo que sea la absolutilidad, hablando de la relegación, en Subiri y el problema de Dios con la universalidad. Por cierto, saludos al doctor Víctor Manuel Tirado, hasta allá, hasta España, andaba por Salamanca, estuvimos en la cena de gala charlando, excelente persona y bueno, cambiando impresiones, como le había parecido aquí en México, la comida, que pensaban que toda la comida mexicana siempre tenía chile y bueno, eso le preocupaba un poco el picante, y bueno, ya después tuvimos la oportunidad de ir a comer, no solo con los compañeros colombianos, los chilenos, Eugel Economer, Esteban Vargas, y les degustamos ahí con un poco de la comida mexicana, recomendándole bastantes platillos sabrosos, unas fajitas, las arracheras, unos burritos, que no tenían nada de picoso y sí, mucho de sabroso. Bueno, ahí esa mesa se terminó con Fernando Ortiz Altana, el problema de las categorías en filosofía de Javier Subiri. Después se tuvo la conferencia magistral de mi amigazo, el doctor Ángel González, que viene por allá de la fundación Subiri, hablaba de más allá de la fenomenología de la subjetividad trascendental, acaecimiento, apropesión, herainis, inología de la realidad. Esta conferencia también la van a poder checar en el canal, y el doctor Ángel González, también tuve la oportunidad de verlo allá en Salamanca el año pasado, cuando estuvimos en el Congreso de Filosofía y Praxis del doctor Alfonso Murillo, hablaba de la parte de la fenomenología y cómo esta subjetividad trascendental se relacionaba con la analogía de la realidad, hacían un entrecruce con el herainis heideggeriano. Esta no se la pueden perder, también la vamos a tener en el canal del cuarto congreso internacional de Subiri. También, 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 también estuvo en la cuarta mesa, hablaban de razón teologal, la doctora Eugenia Colomer, saludos hasta Chile, excelente persona, hablaba de cuerpo y relegación en Javier Subiri. El doctor Rafael Antonio Antolinés Camargo habló de la experiencia de Dios, marcha intelectiva hacia el fundamento del poder de lo real. Saludos hasta Colombia, allá a Bogotá, al doctor Rafael, que les comento, el próximo congreso de Subiri va a ser precisamente en la ciudad de Bogotá, allá en Colombia, y el encargado va a ser el doctor Rafael Antonio Antolinés Camargo, excelente persona, muy amable, siempre en su trato, muy, muy sincero, muy, muy buena persona, ¿no? Excelente, estuve platicando bastante con él, ahí en el hotel, en el transporte, en el congreso, y siempre, bueno, presto a dialogar, me preguntó bastantes cosas sobre mi ponencia de lo muy pre-tecnologizado y tuvimos la oportunidad de ahí de intercambiar impresiones sobre lo que yo propongo y bueno, sobre lo que él, la realidad que vive allá en la ciudad de Colombia, que es un tantito disímil con algunas ciudades de México y la realidad de nuestra, de nuestro país, ¿no? es muy sabroso encontrar a personas que por el grado que tengan doctores, tengan pues doctorados, sean maestros, tengan esta humildad, esta paciencia, esta apertura al diálogo, a la escucha, a las nuevas propuestas y no se centren solamente en una academia fofa y una academia aburrida de que solo importa el autor que leo o solo importa tener la razón por tener la razón esta herística en el sentido de Schopenhauer, ¿no? La herística del ganar por ganar y ni siquiera velar por la verdad en un sentido aristotélico como bien lo decía Diego Gracia al inicio hay que buscar la verdad y no el ganar la disputa. Bueno, pues una de esas personas que está abierta al diálogo es el doctor Rafael Antonio Antolines Camargo que seguramente nos veremos allá en Bogotá, Colombia, también en Eugelia Conomer y bueno, el doctor Esteban Vargas también muy presto a dialogar el doctor Esteban Vargas editor de las obras de Subiri que hacía mucho énfasis en que se revisara la nueva edición que él tiene a cargo por los pequeños detalles que hay ahí. Bien, en esta otra mesa estaba Rodolfo Fernández Alberto Isaac y Ricardo Peter hablando del alcance del hombre a un hombre a una realidad fundamental la experiencia de Dios y por último tenemos al doctor Diego Muñoz hablando de la fe subriana respuesta humana a Dios. Para terminar el viernes tuvimos la conferencia magistral del doctor Esteban Vargas hablando del problema de relación teologal en los últimos cursos de Javier Subiri. Esta conferencia estuvo muy sabrosa dado que hacía mucho hincapié en estos últimos cursos de Subiri donde hablaba del problema teologal de la relegación del hombre de la realidad personal y el doctor Esteban Vargas bueno hacía hincapié que era muy importante en estos últimos cursos para conectarlos con el problema de Dios y la relegación. También pueden checar esta conferencia magistral ahí en el canal del cuarto congreso que vamos a tener en YouTube. La quinta mesa era relación teologal 2 estaba Emanuel Semedo estuvo Jean-Baptiste Kennel Rock y Francisco Begalán hablando de Subiri y Lonergan una tormentosa relación otros de esos entrecruces muy sabrosos en donde se toma por un lado a Lonergan y se toma por otro lado a Subiri hablando de los puntos de encuentro y de reflexión sobre estos dos filósofos. Por último para terminar esa mesa tuvimos a Juan Patricio Cornejo Ojeda hablando de la relectura de Juan de la Cruz a la luz de Javier Subiri y en cual me acuerdo de esa mesa tuvo bastantes preguntas bastante énfasis por la relación que hacía otra vez de San Juan de la Cruz a través de Javier Subiri. La sexta mesa hablaban Adán Pérez Treviño concurrencia y decorrencia en la voluntad humana de Subiri Jorge de la Torres López filosofía de la opción personal ante el carácter enigmático y dramático de la realidad Pilar Fernández Veite Subiri ante la ética fenomenológica de los valores realidad y valor y Edgar Manuel Monreal Molina compañeras aquí de la Universidad Veracruzana del doctorado el principio ético de la tecnología en esta mesa el punto se centró yo les comentaba bueno chocaban las palabras y los argumentos entre los huserlianos los huirianos entre Antonio González Daner estaba ahí Víctor Manuel Tirado Pilar Fernández hablaban de unos puntos muy interesantes sobre realidad sobre fenomenología sobre la apertura el reini entre Husser y Subiri y hacían un entrecruce y la discusión más sabrosa se llevó precisamente en en los pasillos después de la después de la de la conferencia de la mesa porque nos daban un tiempo bueno para tomar las galletitas tomar el aire estirar las piernitas ¿no? la 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 el jugo el jugo de toda esa mesa la pudimos ver en la discusión del pasillo por cierto ahí puse unas fotos de que estaba este círculo discutiendo los puntos importantes entre Husser y Heidegger pero bueno nos acercamos a ver cómo estaba el asunto ahí de la discusión en su punto entre lo que yo llamaría Husserlianos y Subirianos pero no en un ámbito peyorativo en un ámbito o malo en un ámbito de ganar por ganar herísticamente sino en un ámbito de escucha y de apertura hacia el otro y obviamente las propuestas que traía Pilar Fernández que Antonio González hacía mucho hincapié en varios puntos que Subiri no estaba de acuerdo y se dio ahí un debate muy sabroso por más de unos 10 15 minutos en los cuales que estábamos ahí cerca pudimos degustarnos deleitarnos de este de esta verdadera de esta verdadera diálogo filosófico intenso entre estos representantes de estos dos filósofos como puede ser Husser Heidegger Subiri y darnos cuenta del potencial teórico que tiene no solo Subiri que no tiene Husser que no tiene Heidegger que no tiene Ortega Lonergan San Juan de la Cruz toda esta gran panoplia de filósofos a las cuales se le puede sacar bastante y se puede seguir reflexionando y como dice Antonio Pintor Bueno esa es la tarea que nos toca vivir a los hombres del presente yo también lo decía en mi ponencia el siglo XXI es lo que es la realidad que nos toca vivir y es aquí donde nos toca reflexionar es aquí donde nos toca hacer filosofía pero no defendiendo o haciendo escuela o haciendo estreniendo a capa y espada dogmáticamente a pie juntilla punto y coma lo que se diga en el libro eso bueno más debe hacer filosofía académica estrofia la verdadera esencia de lo que es la filosofía hay que hacer filosofía en este punto importante y bien para terminar la conferencia de clausura la dio el doctor Antonio González con una ponencia llamada fenomenología y praxis a la cual también van a poder acceder en el canal del congreso Javier Subiri y el doctor Antonio González bueno hacía la importancia retomando la mesa anterior de por qué la fenomenología nos ayuda a hacer filosofía pero también la praxis es importante para llevar esta filosofía esta fenomenología a la realidad en tanto que real y bueno retomando un poco lo del doctor Héctor Samur de dejar la filosofía en puro concepto y llevarla a la realidad concreta a la realidad que se siente la que nos impele la que sentimos y en el cual el mundo es el mundo en el que estamos parados y en el cual necesitamos pensar y tomar postura ante este mundo que nos impele hacerse cargo de la realidad dice mi amigo Javier Subiri bueno estos son si quieren checar más de las ponencias pueden entrar a la página del cuarto congreso congresosubiri.wix.com 2014 hay que hacer un agradecimiento también a la licenciada en diseño gráfico Adriana León Ramos que se tomó toda la paciencia y el esfuerzo el esmero por hacer no solamente el logotipo que ustedes podrán ver en la página que dice cuarto congreso internacional Javier Subiri que es un estilizado del damasquinado de Toledo con las iniciales de Javier Subiri muy bonito pero que lleva también su esfuerzo también por el programa que nos ha dado igual y bueno la página que estuvimos trabajando entre la licenciada Diana y yo para que todo saliera muy sabroso y bueno recibimos bastantes comentarios buenos esto no es echarse flores y bueno reconocer también el trabajo de las personas que aportaron un poquito de su ser de su ciudad para que este cuarto congreso internacional Javier Subiri que se dio aquí en México y que quien sabe cuando vamos a volver a tener otro se diera de una manera muy sabrosa de una manera muy buena y tuviera el impacto y el alcance de un congreso internacional además de todas las personalidades que obviamente el doctor José Alfonso Villa Sánchez trajo para que nos hablaran para que nos deleitaran no solo de Subiri sino también de Husser de Heidegger de Sloterdijk de física con Fowler que sin el apoyo de estos este bueno el congreso no se pudiera haber realizado como se realizó ni tampoco el congreso se pudiera haber llevado al punto en que se llevó la hospitalidad del doctor Alfonso Villa en cuanto bueno al congreso todos los puntos muy muy sencillos ha sido bastante también agradecer a los compañeros ahí de la facultad de filosofía Samuel Ramos que siempre estuvieron prestos a ayudar en cualquier cosa en los libros las constancias bueno la organización de los libros el sonido la imagen a Jorge Arce por cierto excelente video el que puso al final para la clausura recogiendo las fotografías y los momentos más interesantes ahí de todo el congreso en este video que hizo y se proyectó al final saludos a Jorge Arce espero nos esté escuchando después pueda escuchar pues bien para terminar quiero decirles que la filosofía no solamente esta academia que se enseña en las escuelas la filosofía va más allá de esto aunque si se empieza por una academia y por los autores libros reseñas congresos la filosofía es esta actividad que bueno te planta en la realidad y te hace verla de una manera distinta no solo la vida en este sentido es romper con lo diáfano dado que la filosofía lo que hace es esto romper con la diafanidad de las cosas con lo que tomamos por supuesto y que no cuestionamos la filosofía también más allá de ser buscadora de la verdad amante de la verdad es cuestionadora de la realidad misma y como les he dicho bueno esta es la realidad que nos toca vivir esta es la realidad que estamos inmersos y a la que hay que enfrentarse para seguir pensando en lo que estamos acá muy bien un agradecimiento en total a todos de la universidad michoacana al instituto de inversiones filosóficas a la facultad de filosofía a todos los compañeros que conocí que son bastantes y bueno mandarles un abrazo paterno caluroso y seguiremos trabajando no solo temas de filosofía de Javier Subiri sino cualquier otro tema yo siempre abierto a dialogar con aquel que quiera hacer la invitación y dialogar de una manera muy sabrosa en torno un cafecito un té mate un té chai un buen vino tinto porque no alguna otra bebida pero siempre en la apertura del diálogo filosófico muy bien hasta aquí se termina el programa y los voy a dejar con una canción de John Coltrane que se titula Blue Train recuerda la filosofía no es aburrida todo depende como te la cuente no es aburrida la filosofía no es aburrida dulce 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!